¿Cómo están? ¿Muy bien? ¡Bien! Bueno, mis preciosos. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy. Estamos en nuestra clase de ética y valores. Son las 2 de la tarde, 5 minutos. Vamos a empezar nuestra clase. Es 4 de agosto del 2020. Hoy es martes. Bueno, entonces vamos a trabajar. Hoy tenemos una clase muy especial, muy linda, ¿cierto? Tengo un personaje aquí atrás. ¿Cómo se llama este personaje, Mariana? Pinocho. ¿Por qué Pinocho es la nariz tan larga, Mariana? Pinocho. ¿Por qué tiene Pinocho esa nariz tan larga? ¿Tú sabes por qué? Porque es una pinocho. Uy, porque imagínense que este amiguito decía muchas mentiras. Entonces, su nariz se le crecía y no se ve bonito, ¿cierto que no? Entonces, de esa se trata nuestra clase de ética y valores. Del valor de la sinceridad, de la honestidad, de no decir mentiras, porque es feíto decir mentiras. Papito Dios nos está mirando y no se deben decir mentiras. Entonces, vamos a trabajar el valor de la honestidad. Y tengo un invitado especial, porque imagínense que hoy la clase va a estar muy linda, porque hay un amiguito que nos hizo un lindo video con un cuento, lo más hermoso que él nos hizo. Pero, antes de que él nos muestre el video, vamos a trabajar algunas imágenes que les voy a ir proyectando para explicar el tema tan importante, que es la honestidad. ¿Listo? Vamos a mirar esta imagen. Todos mirando esta imagen, me van a decir qué estará haciendo la niña. A ver, Samuel Ramos, cuéntame qué está haciendo esta niña acá. ¿Dónde se encuentra la niña, Samuel Ramos? En la tienda. En el supermercado. ¿Y qué está haciendo? Comprando los huevos. Comprando, ¿cierto? Cuando uno va al supermercado con la mamita, ¿será que yo cojo las cosas y me las echo en la canasta del mercado? ¡No! Tengo que pagar para que ellos me den la frutica a cambio del dinero. Eso es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Pues ese es el mensaje que nos da la niña. Hay que comprar las cosas y no cogerlo así. Permiso, ¿cierto? Este mensaje es muy bonito. Dice, ser honesto exige valor para decir siempre la verdad. Los niños que dicen la verdad son niños valientes, son niños buenos, ¿cierto? Son supervalientes, tienen unos superpoderes, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar por acá otra imagen. Van a dejar en silencio, por favor, estos micrófonos. Y dice por acá este mensaje, comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, actuar siempre en base de la verdad. Se llama honestidad, ¿cierto? Ser honesto. Bueno, después de estos lindos mensajes que tenemos para el día de hoy, vamos a silenciar todos los micrófonos porque vamos a escuchar el video que nos preparó Emanuel junto con sus papitas que estuvieron muy juiciosos porque ahora vamos a manejar esa metodología de dramatizar situaciones relacionadas con los valores. En este caso tenemos invitado a Emanuel que nos hizo un video muy, muy bonito y relacionado con el valor de la honestidad le vamos a poner mucha atención y ahorita les hago unas preguntitas, ¿listo? Entonces concentrados en el valor de hoy y en el video que Emanuel muy hermoso nos hizo, ¿listo? ¿Todos ven a la pantalla? Listo, todos en silencio, todavía no hablamos sino hasta cuando termine yo les pregunto, ¿vale? Emanuel y la tortuga rocha. Suba los volúmenes allá ustedes en los computadores. Entendiendo los valores de la sinceridad y la honestidad. Emanuel estaba jugando en el jardín tan contento cuando de repente vio una pequeña tortuga. Emanuel siempre había querido tener una mascota por eso. Cuando vio la tortuga pensó que sería una compañera ideal. Emanuel recordó que la profe Chésica les había explicado los cuidados adecuados que requiere una mascota. Por eso Emanuel sabía que necesitaba un lugar con agua y comida. Y Emanuel llevó la tortuga a casa pensando en que sería muy buena idea llevarle un silencio. Así que es decir, llamarle el rocha. Una vez dentro, Emanuel empezó a buscar una casa para la tortuga rocha. Mientras tanto, él decía dejarla en el lavanderos. Y fue rápidamente con un cubo de agua. Y metió el cubo de agua en el lavanderos, abriendo el grifo para llenarlo de agua. ¡Vamos, pequeña tortuguita, te enseñaré la habitación! Al cabo de un buen tiempo, Emanuel recordó que había dejado el cubo de agua con el grifo de la llave abierta. ¿También ponerme la rafa, tu puñita? Al intentar sacar el cubo con agua, accidentalmente se le cayó. Rápidamente, puso la tortuga a casa. Intentó recoger el agua con sus manos. Pero mejor, fue corriendo en busca de un trapero para sacar el agua. ¿Qué ha pasado en el baño, Emanuel? ¿Qué es ese reguero de agua? No sé, mamá. Entonces, ¿cómo es que ha llegado ese cubo de agua ahí? No sé. Entonces, supongo que tampoco sabes cómo llegó esa tortuga a casa. No sé, mamá. Explícame entonces, ¿qué haces con el trapero en la mano? ¿Para qué lo quieres? Emanuel no contestó, pues no sabía cómo explicar qué hacía con el trapero. Y mucho menos de la existencia de la mamá. Por casualidad, ¿no irías a echar el agua del suelo del baño? ¿Y la casita no será para meter a la tortuga? Emanuel, tira la cabeza. Muy bien. Y si tú no has tirado el agua y no sabes nada de la tortuga, ¿cómo puede ser esto? Emanuel estaba muy avergonzado. Estaba claro que lo habían pillado en la mentira. ¿Estás temprano, mamá? Sí, Emanuel. Y muy triste. No por el agua derramada, ni por la tortuga que hay en la bañera. Entonces, ¿por qué? Preguntó Emanuel. Por la mentira. Dijo mamá. Vamos a recoger esto y luego hablar. ¿Qué va a pasar con la tortuga? Preguntó Emanuel. Habrá que comprarle una piscina de tortugas y comida especial para ella. ¿No crees? Dijo mamá. Entonces, ¿no estoy castigado? Preguntó Emanuel. ¿Qué tiene que ver que compremos comida y una casita para la tortuga con tu castigo, Emanuel? Preguntó. Entonces, ¿estoy castigado? ¿Verdad? Existió Emanuel. Por mentiroso. ¿Promete no volver a mentir y pedir ayuda la próxima vez que necesites? Preguntó Emanuel. Sí, lo prometo. Dijo Emanuel. Lo importante es que hayas aprendido la lección. Vamos, pongamos porque nos van a cerrar la tienda de mascotas. Y recuerden, niños, lo importante que es contar con los mayores y decir siempre la verdad. Sí, amigos, siempre te luchas decir la verdad. ¡Qué lindo! Vamos a regalarle un aplauso a Emanuel. Un fuerte aplauso para Emanuel. Estamos aplaudiendo a Emanuel. Muchas gracias. ¡Qué video tan lindo! ¡Qué hermoso! Felicitaciones. Un mensaje muy bonito que nos trae Emanuel. Ahorita lo dejamos que nos explique unas cositas. Primero quiero preguntarle a Santiago. ¿Cómo te pareció el cuento, mi amor? Bonito. Muy lindo. Yo tengo unos autores acá súper chéveres porque Emanuel hizo una adaptación del cuento que se llama Carlos y la tortuga, que fue el cuento que la profe Jessica le puso a él para dramatizar. Él fue el primero que nos hizo esa dramatización porque vamos a trabajar ahora las clases de ética dramatizando cuentos y haciendo socialización de las preguntas, de todo lo que es el valor que es importante que los seres humanos lo tengamos, ¿no? Entonces, muy importante. Santiago, ¿qué fue lo que más te gustó del cuento que hizo Emanuel? Sí, mi amor. Entonces, resulta que él... ¿Qué pasó con la tortuga, Emanuel? Cuéntame qué pasó con la tortuguita que Emanuel se encontró en el jardín. Cuéntame. ¿Llegó a la tortuga a la casa? Sí. ¿Y después llenó un vaso de agua? Y cuéntame, ¿lo que hizo Emanuel estuvo bien? ¿Lo que hizo Emanuel en el cuento, mi amor? Vamos a preguntarle, espérame, le preguntamos a Sofía. Sofía, ¿lo que hizo Emanuel estuvo bien? Cuéntame. No, profe. ¿Por qué no estuvo bien? Y cuéntame, ¿qué partecita fue la que hizo Malé? A decirle mentira a la mamá. ¿Y qué mentira le dijo Emanuel en la mamá? Que no sabía nada de la tortuga. Ajá. Lo que pasa es que los niños a veces sienten temor de que de pronto les vayan a castigar por algo que hicieran. Pero ustedes saben que siempre deben confiar en sus papitas o en la profe. En el caso donde fueran, en el colegio, por ejemplo, que Emanuel se le hubiera encontrado en el jardín del colegio. Él debía contarme a mí, ¿cierto? Y eso es lo que siempre manejamos nosotros. La sinceridad de contarle a los mayores lo que está pasando para que podamos solucionar a tiempo, ¿cierto? No tener miedo que de pronto me van a castigar, entonces yo oigo mentiras para tapar lo que hice. No. Debo contar siempre y contar siempre con los mayores para que ellos me orienten, para que ellos me ayuden, ¿cierto? Emanuel, cuéntanos, ¿cómo te sentiste realizando este cuento? A ver, Emanuel. Me sentí mal. ¿Por qué te sentiste mal? A ver. ¿Por qué te sentiste de decir mentiras? A pensar de decir mentiras. Sí, eso, porque estabas haciendo una actuación, ¿cierto? Estabas representando al niño del cuento. Pero en este caso, tú te pusiste en el papel de Carlito, ¿cierto? Ese es el valor que viene ahorita. Tú te pusiste en los zapatos de Carlos cuando pasó ahí, ¿cierto? ¿Cómo te sentiste como Carlos? ¿Cómo te sentiste como el niño del cuento? Este, yo me imaginé que mi tropezó con algo y caí, y caí con la de esta, pero la tortuga estuvo a salvo. Y bueno, ¿y qué aprendiste haciendo ese cuento, Emanuel? Cuéntame. Que no vas a decir mentiras. Muy bien, muchas gracias, Emanuel. Que hay que decir siempre la verdad, ¿cierto? Jerónimo, cuéntanos. ¿Alguna vez te ha pasado una situación parecida a la de Emanuel? ¿La que hizo en el cuento? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Con algún juguete? ¿Con algo que te hayas encontrado? ¿Te ha pasado alguna vez alguna situación parecida? No. ¿Nunca te ha pasado? Bueno, en el caso que de pronto yo me encuentre un billetito o una monedita, ¿será que me tragué en mi bolsillo? O yo le cuento a la mamita, mamita, mira lo que me encontré, ¿cierto? En el colegio nos pasaba muchas veces, ¿cierto, Alison? A ver, Alison, cuéntanos. A veces te encontrabas cositas y ¿qué pasaba? Me encontré una cosita. Era un bicho muerto que lo enterramos como un cementerio. Bueno, y si es algo material, una monedita o algo, ¿qué hacemos? Cuando me encuentro algo por ahí en el piso o en la mesita de la mamá o en la casa de la abuelita, un billetito, una carterita, una muñequita que me encanta. ¿Será que yo la cojo para mí? No, la dejamos ahí donde la encontramos. Muy bien, ¿cierto? Yo la dejo ahí donde la encontramos. O le cuento a alguien, mira, se te cayó esto. Digo la verdad, siempre cuento, ¿cierto? Ser honesto, ¿cierto, mis amores? Eso es muy importante, mis preciosos niños. Bueno, resulta que la metodología que vamos a trabajar de ahora en adelante va a ser la dramatización de nuestros cuentos, ¿cierto? Lo que hizo Emanuel trae consigo un valor muy importante que se llama la empatía. Él se puso en los zapatos del niño, ¿cierto? Y eso es ponerse en los zapatos de la otra persona a ver qué siente, cómo se siente realizando esa dramatización. Él dijo que mal, claro, porque no dice mentiras. En cambio, Carlos en el cuento sí dijo mentiras. Entonces, por eso él dijo que tal vez se siente un poquito mal porque él nunca dice mentiras. A ver, Santiago, cuéntame. Quien quiera participar va levantando la mano y yo les activo los zapatos. A ver, Santiago. Pero siempre, aquí me apuntó tosas de peladas, yo las tojo porque a veces me pidan tosas mías en el hombre. Claro, entonces hay que contar todo lo que tú te encuentres, hay que decirle, ¿cierto? ¿A quién? A los mayores. Sea la profe, si está con nosotros o a los papitos. ¿Cierto, Santi? ¿Cierto, Santiago? Listo, mi amor. Bueno, ¿quién más quiere participar? Levanta su manita. ¿Quién nos quiere contar anécdotas acerca del cuento de Emanuel Parecido? A ver, Sebastián Ríos. Activa el audio, mi amor. A ver, Sebastián, espérame, mi amor. Estamos con Sebastián y ya te pregunto. ¿Listo, Sebastián? A ver, cuéntanos. Encontré una maña y herdió a mi mamá. Muy bien. Y se la entregaste a tu mamá. Qué niño tan honesto. A ver, acá, Julián, cuéntanos lo que nos estabas contando, mi amor. Hola, yo me encuentro monedas. ¿Y tú a quién le cuentas? A ver, ¿qué podemos solucionar cuando te encuentras moneditas o cositas así? A la mamá. A la mamá. O en la calle, de pronto, tú te diste cuenta que se le cayó una billetera a alguien o una, algo, alguna cosita. ¿Tú se la devuelves y te das cuenta de quién es? O dicen, no, ya sé, fue ya. ¿Qué hacemos? Cuéntame. En ese momento, ¿qué hacemos, Santiago? ¿Qué hacemos? La devuelves o te la llevas a tu casa. Mamá, te la llevas a tu casa. Persigue esa. Persigues a la persona y se la entregas hasta que se la consigas en la entrega, ¿cierto? Muy bien. Eso, mis preciosos. Bueno. Yo ya sabía eso. Creo que les haya gustado la clase. ¿Qué valor aprendimos hoy? ¿Qué valor aprendimos hoy? Díganlo fuerte, que no se nos olvide. Honestidad a todos. Honestidad. Muy bien. Un abrazo. Chao. Chao. Chao, 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 chao. 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 Chao.